Bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Juan Ignacio López, candidato a concejal en primer lugar por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Para nosotros en este contexto, previo a las elecciones generales, es un orgullo estar participando y al mismo tiempo haber superado las PASO con un amplio margen, que también eso nos deposita una responsabilidad importante para todos los que militamos en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda. Venimos de una campaña muy grande, muy importante para nosotros, tratando de llegar a todos los vecinos y trabajadores de la ciudad. Y venimos en un escenario en donde el Frente de Izquierda se ha transformado en la tercera fuerza nacional. Y eso también habla de, bueno, ya dejó de ser una sorpresa el voto del Frente de Izquierda y se transforma en una alternativa real, que es lo que nosotros queremos construir, una alternativa real de los trabajadores en un escenario polarizado que tenemos muy bien claro que sucede con dos exponentes de la política nacional que se llevan el gran caudal de votos. Pero está el desafío enorme en todo el país de lograr el ingreso de diputados nacionales en varias provincias y obviamente el desafío en varias localidades por ingresar al Consejo Deliberante y de esa manera llevar la voz de los trabajadores a esos recintos que, como siempre decimos en las campañas electorales, es un espacio que está estanco y que le falta una realidad que no habla de las realidades de los trabajadores, de los vecinos en las localidades. Entonces, es un desafío enorme, estamos bastante lejanos para lograr un concejal, pero sabemos que en esta campaña trataremos de llegar a todos los vecinos que se quedaron en su casa y no fueron a votar en una clara expresión de bronca a todo lo que viene pasando en la política nacional. Nosotros consideramos que el voto del frente de izquierda es verdaderamente un voto que expresa esa bronca también para no votar a los que nos han gobernado hasta este momento, los que se nos gobiernan en la actualidad y verdaderamente dar con un fuerte puño a esta realidad tan difícil que tenemos como vecinos, trabajadores, como luchadores en este contexto, votar al frente de izquierda. Somos, como decía, la tercera fuerza nacional, hemos crecido en cabal de votos y obviamente ese cabal de votos también representa una intención de ponerle un freno a todas las variables de ajuste que se vienen por delante. Tenemos que ser claros en el contexto que se viene una discusión con el Fondo Monetario y eso va a expresar un fuerte golpe a nuestros bolsillos, un fuerte golpe a nuestras espaldas como trabajadores que verdaderamente somos los que pagamos los contextos de la crisis. Por eso en Salto principalmente pedimos el apoyo con el voto y obviamente para defender el voto del frente de izquierda que poco a poco va creciendo. Por eso en estas elecciones, en noviembre, tenemos un gran desafío para poder crecer en el cabal de votos y tener el desafío enorme porque todavía tenemos la gran expectativa y la gran esperanza de poder llegar al Consejo de Liberantes y romper con un escenario absolutamente polarizado de dos sectores que, como decía, nos han gobernado, nos gobiernan en la actualidad y no hay una pluralidad de voces dentro del Consejo de Liberantes y verdaderamente que llegue al Consejo del Frente de Izquierda significaría una importancia para no solamente, como decía, llevar la voz de los trabajadores sino también romper un escenario polarizado de negociados y obviamente de acuerdos entre estos dos polos políticos y verdaderamente romper con esa hegemonía que verdaderamente le hace muy mal a la realidad saltense. Así que muchísimas gracias, esperemos que lleguen nuestros mensajes y obviamente pedimos el voto a la lista completa en estas elecciones que por suerte hemos superado. Las paso en los tres cuerpos de nuestra boleta. A nivel nacional tenemos a nuestro compañero Nicolás del Caño y Romina del Pla que van como candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el orgullo de en la segunda sección electoral tener a nuestro compañero Miguel Díaz, un compañero trabajador de Siderca, de activista en el gremio metalúrgico y el orgullo para mí de encabezar la lista de concejales, tener en la compañía de Ramón Alovero, una compañera dirigente del pueblo obrero y a Daniel Bonjor un gran compañero activista ambiental. Así que muchas gracias y esperamos su apoyo. ¡Gracias!